¡Avante! ¡Forno! ¡Avante! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres! ¡Guárdalos! ¡Avance! ¡Dos! ¡Aventura! ¡La bolsa de los bonos! ¡Avance! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres! ¡Guárdalos! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres! ¡Bonos! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres! ¡Avance! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Avante! ¡1,2,3,4! ¡Guárdalo! ¡Bono! ¡Avante! ¡Tres! ¡Avante! ¡Avante! ¡Los cofres! ¡Magnífico! ¡Vamos! ¡Dobra! ¡Dobra! ¡Premio! 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 ¡El mapa! ¡Premio! ¡Escoge el camino! ¡Escoge el camino! ¡Escoge el camino! ¡Magnético! ¡Dobra! 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 ¡Los copes! 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 La cascada. Buena cascada. Porros. Buena cascada. 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Los cofres! ¡Magnéfico! ¡Magnéfico! ¡Porro! ¡Premio! ¡Premio! ¡Laodinale pagerada! ¡Gracias! ¡Premio! ¡Premio, en general! ¿Cómo? ¿Vend Cole? ¡Dale Bridgellado! ¡Premio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.